¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Miércoles 3 de diciembre aquí en su programa Voces Ciudadanas. Bienvenidos. Siempre es un gusto estar con ustedes y compartir este espacio y también compartirlo con Vero. ¿Cómo estás, Vero? Bien, buenas noches. Un gusto verlos de nuevo. ¿Qué tal su fin de semana? Padrísimo. Luis Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Juan Luis. Gracias, Vero. Sí, padrísimo. El fin de semana a todo dar. Tuve carrera. Regresé a las competencias. Muy bien, ya mitad de semana. Y bueno, pues este día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad a las que les mandamos un beso y un abrazo. La verdad es que son un ejemplo para todos nosotros. Hay diferentes tipos de discapacidad. Pero bueno, sabemos que en este país se hace mucho por esta causa. Se está también haciendo conciencia porque antes ni las banquetas tenían para poder tener fácil acceso. Quien venía en una silla de ruedas o el transporte. Hoy creo que se ha volteado a ver este sector importantísimo y creo que es bueno porque pues se lo merecen, ¿no? Así es. Y ahora ya tenemos más cultura, ¿no? Con las personas discapacitadas. Así es. Hay que ser incluyentes. Así es. Y también, señores, el sábado hace unos días, el América eliminó a los Pumas. Y bueno, no podía faltar eso. Yo le mando un saludo a todos aquellos que, ¿cómo no los voy a querer si aumentaron el 25% de mi patrimonio? ¿Cómo no los voy a querer a estos señores de los Pumas? Aquí mi querido Alex, ¿está bien? Con razón llegaste muy sonriente al programa hoy. Claro, claro, claro. Pues es que estamos contentos desde el sábado. Y bueno, pues aquí mi compañero de programa, de espacio, don Alex, vallar, pues se va a tener que rapar. Ah, esa fue la puesta. A dos. Imagínate, yo hubiera llegado hoy así a Coco. No, no, no. Pero ya para el próximo programa ya tendrá que venir rapado, ¿no? Así es, así es. Y lo vamos a, a ver si lo hacemos aquí para que todos sus amigos Pumas, no fue, es que no fue parte de la apuesta. Él tiene que venir. Ah, ok. Sí, entonces, también no se trata de humillar. Ok, ok. Digo, ellos deben de pensar dos veces, irle a ese equipo. Pero bueno, ya estamos del otro lado y le deseamos el día de mañana juegue el América contra el Monterrey. Señores del Monterrey, mi más sentido pésame que el domingo por la tarde serán eliminados por mis poderosas águilas. ¿A qué hora juega, para estar al pendiente? Sí. Jueves en la noche, domingo a las seis de la tarde en el Azteca. Muy bien, estaremos muy al pendiente. Tendremos que verlo. Afortunadamente el día de mañana tengo la posibilidad de verlo. No soy americanista, tampoco estoy muy de acuerdo con lo que pasó el fin de semana. Creo que estuvieron así, de llevarse un susto mayor, pero bueno, pues el América ya pasó. Pues así están de cumplir todas sus apuestas. Vamos a cambiar de tema rápidamente porque le mando un saludo a todos nuestros amigos de la República. Y también hoy hablamos de un país muy importante y que es de mucho calorcito, de mucho bailongo, mucha fiesta. Así es, los famosos cariocas, famosos por muchísimas cosas, entre ellos por el fútbol, que el Mundial pasado dieron de poco a poco de qué hablar, o mucho de qué hablar, depende cómo se quiera ver. Pero sin duda alguna un lugar turístico 100%, con playas impresionantes como la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Y algo en la parte cultural, uno de los museos más importantes, el Museo de Arte de Sao Paulo, considerado el más importante de América Latina, tratándose de arte, porque es impresionante y es un punto de referencia para visitar Brasil. Y el Parque Nacional del Iguazú, que tiene las famosas cataratas del Iguazú. Hombre, es un país exquisito, mira, ahí está la bandera brasileña y bueno, sus playas futbolistas. ¿Qué tal? Dicen que las mujeres muy guapas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. Yo aparte el carnaval, ¿no? El carnaval brasileño famoso, porque es el inicio, marca el inicio de todos los carnavales. Sí, no, no, no. La zamba, ¿no? Bueno, o sea, Brasil es fiesta, ¿no? Mucho ambiente en Brasil, yo creo que nunca. Yo creo que ahí es cuna del fútbol, es el país que más copas mundiales tiene y bueno, pues un saludo a todos. Aparte aquí en México vive mucha gente. De Colonia Brasileña. De Colonia Brasileña que le mandamos un saludo y seguramente nos están viendo allá en Brasil por esta magia de las redes sociales. Y bueno, pues un saludo a todos, a todos los de Brasil. Hay que ir a un carnaval, ¿no? ¿Tú has ido a un carnaval? Sí, no, ahí me encantaría. Hay que ser igual que el de Veracruz, ¿no? Pues dicen que es mucho mejor. Muy parecido. Aparte hay una colonia brasileña. Aparte es como que pionero, ¿no? Sí, así es. Y la Colonia Brasileña en México es muy grande. Cuando fue el Mundial de 1970, muchos brasileños se quedaron a vivir en México, en Guadalajara particularmente. Claro. Así es. Bueno, pues con este gran país y con el gran triunfo de las águilas, les digo que no se vayan, va a ser un gran programa. Comenzamos. A veces podríamos imaginar a dónde llegar, pero rara vez sabemos si vamos a trascender. Simplemente hay que dejar sacar el talento que tiene cada uno. A veces con cosas sencillas podríamos alcanzar lo que soñamos o incluso aquello que quedó fuera de nuestros sueños. Desde pequeños podemos admirar o podemos reconocer ciertas cosas. La edad, la edad es lo de menos para que aún siendo mayor sigamos teniendo aquellos héroes, aquella imagen que es representativa por algo. Y se juntan las dos cosas, el dejar sacar el talento y el recibirlo. Y aquí no hay duda alguna. Todos coinciden. Muy pocos, y es lógico, porque la regla se tiene que romper. Muy pocos critican una trayectoria extraordinaria. Una trayectoria que te lleva a aplaudir. Que te lleva, pues, a recordar con mucho cariño por diferentes situaciones. Hay gente que pasa y deja una huella importante. En lo personal y a veces hasta como país, como mexicano. Para mí, su servidor, decir que Chespirito fue mexicano es un gran honor. Decir que fue una pieza clave en nuestra historia es un honor. En el exterior, en el exterior, a veces nos hacen referencia por el simple hecho de vivir en México con este gran personaje. Y gran personaje señalando a múltiples, múltiples personalidades. Un héroe, un héroe tonto, un héroe que ridiculiza a aquel que es todopoderoso. Y a veces aquel ni siquiera sobrepasa. ¿Por qué? Porque cae en la soberbia. Sin embargo, en la humildad podemos trascender. Un niño que lo más característico de él era lo que nosotros soñamos. Tener un rincón. Un rincón donde podamos refugiarnos. Qué mejor que un barril. Y así. Y así podemos incluso mencionar a aquella persona que se dedica a delinquir. Pero en un sarcasmo o en una sátira sensacional con un personaje que siempre fallaba. Que no llegaba a su objetivo. Y así trascendió. Dicen unos que veinte o treinta años activo. Que los demás fueron repeticiones. Señores, repetir lo que transmite también tiene un mérito. Y serán repeticiones en la historia y en la eternidad. Será inmortal. Lo hemos hecho inmortal. Lo único que lamento para el chavo. Porque han de saber incluso que el tono de mi celular desde hace ya unos meses, incluso unos años. Tiene esa canción que siempre recordaremos. La de la vecindad del chavo. Pues quiero decirles que lo único malo fue que se fuera en esta época. Donde México en conciencia no pudo llenar ese estadio. Donde incluso la empresa que realizó este homenaje sabía que se podía llenar. Por eso expirió boletos. Sin embargo, no se llenó. Y no se llenó por falta de mérito. No se llenó porque también es un momento en donde la sociedad está reconociendo una crisis. Está reconociendo un manejo de situaciones. El chavo. Chespirito. El chompidas. Como quieran. Un señorón que no hace falta que se llene un estadio. Simplemente hace falta que México te lleve en el corazón. Y que te aplauda por todo. Por todo lo que nos dejaste. Y nos vas a dejar. Si no, pregúntenle a sus hijos. Y les van a decir. Ese que está ahí es el chavo del ocho. Muy buenas noches. El chavo del 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 ch